Bienvenidos a nuestro espacio de semana, a nuestro programa La Bisagra. Son las 19.30 de este día, 30 de agosto, está terminando el mes. Usted ya está viendo el título en pantalla, nuevamente el día a día. Hace una semana titulábamos esta misma columna pensando en el 11-12. Era una suerte de exhortación o expresión de deseos para que la dirigencia fijase sus objetivos, su rumbo, sus pensamientos en qué hacer el día siguiente a la asunción de un nuevo mandatario o de permanecer en el cargo, el actual. Pero después de ese viernes se sucedieron una serie de acontecimientos, la marcha del 24, el comunicado que dio a conocer el equipo económico de Alberto Fernández tras la reunión con el FMI. Y las medidas que se dieron a conocer por parte de las autoridades económicas en materia de deuda pública. Para analizar estos temas, convocamos en esta jornada a dos interlocutores en sendas notas que ya están en nuestra página web. Con el economista Ramiro Castiñeira, en el costado económico, él lo caracterizó la situación que se está viviendo como de incertidumbre y además por lo menos puso en duda o en interrogante sobre si finalmente se va a producir el próximo desembolso del FMI previsto para mediados del mes que está por comenzar. Y termina la semana, usted seguramente ya lo sabe, con otra decisión que toman las autoridades monetarias que es la necesidad de que los bancos declaren la remisión de utilidades locales al exterior. Con la aclaración por parte de las autoridades de Hacienda que se trata de una norma informativa que no tendría que ver con lo que ya se está interpretando como una suerte de control de cambios. Con el analista político Jorge Giacobbe, analizamos el costado obviamente político. Para Giacobbe, los políticos en estas circunstancias están como acorralados y por otra parte la población está, digámoslo así, en modo autopreservación. En todo esto, por supuesto, con el cruce de responsabilidades de unos con otros. Y volviendo al título, todo este panorama nos indica que una vez más en la historia de nuestro querido país prevalece nuevamente el día a día sobre el mediano y el largo plazo. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.